Ese pobre mouse está sufriendo demasiado Ya mejor le doy con el teclado Porque si no De aquí a que acabe la historia Me voy a caer sin mouse Yo le doy con el espacio y el mouse a la vez ¡Sí! ¡Puedo jugar! Al fin salí del texto Todavía no acabo la historia Pero ya al fin salí Oh, déjame Hago las diarias y todo eso Porque no las he hecho ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo? Ah, es abajo ¡Qué estúpido! ¡No! No vieron nada, ¿qué? Swix, amo tus videos Y yo a ti, ciudadano promedio Perdón, 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 perdón Es que en el anterior video Alguien sí me dijo así de que Swix, te amo Y me acordé de ese clip de Megamente Y desde ahí lo tengo en mi cabeza Fui yo ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué coincidencia, ¿no? ¿Y cómo conseguiste tantos cinco estrellas? No tengo tantos Tengo como tres ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Vámonos! Tienes como diez Por eso son poquitos Si tomas en cuenta que llevo jugando dos años Este juego es poquísimo tener diez personajes Deberías de tener como veinte Tengo 15 5 estrellas en 2 años 2 jugando a esta basura En mi opinión Eso es poquísimo Yo tengo 5 y a mona C3 ¿Cómo que mona C3? ¿Tá caro el kilo de pan? ¿Qué tan caro está? ¿Hace el mini mini? ¿Cómo que el mini mini? ¿Qué es el mini mini? ¿Hacer algún baile del papure papure? A ver ¿Hacer el mini mini? ¿Qué es el mini mini? Siento que me están albureando ¿Para cuándo el only? ¿Qué es el mini mini? Te ocupo que me contesten esa pregunta ¿Es un baile tipo erótico? ¿A qué quieren puro porno? ¿Cómo adelanto el directo? Es que está difícil Adelantar algo que estás presenciando Algo que es el presente Está muy difícil Ya dejen de pedirme Que haga el mini mini No sé qué es el mini mini ¿Cómo voy a hacer el mini mini? Si ni siquiera sé qué es Manden link en el Discord ¿No voy a hacer el mini mini? ¿No voy a hacer el mini mini? ¿También están estúpidos? Algo locos Ni idea qué es eso No vale la pena saberlo Hacer el mini mini No, no, no Están psicópatas Me dijo por privado Que sí lo haría No, no, no Están enfermos Enfermísimos Hazlo y te doy una jean Ese es muy buen trato Mari Mari acaba de dar Un muy buen trato Es la única persona inteligente En este chat Me ofreció Una jean Por hacer el baile Hacerle la conejita Me están pidiendo muchas cosas Y yo no sé de esas cosas De TikTok No, dices que me amas Pero me presumes Una jean C1 Me pides que haga el mini mini ¿Qué más? Mira Deberíamos de manear a Aka Y a todos los que me pidieron Hacer mini mini Al banana A Nelly A Aka ¿Quién más lo dijo? A todos A todos los que dijeron Al mini mini Mejor que Six nos dé Mayonesa casera Loco Lo de la mayonesa casera Es del René Yo no tengo tiendita Ok, nada más por decir Eso sí te mereces Un time out Aka Sí te pasaste ¿Cómo? No puedes insultarme Con Jin Eso sí Eso sí es un baneo Eso sí es un baneo Bloquear temporalmente Ándale por payaso Ahí nos vemos en un ratito Oye Lo malo es que no sé Cómo quitar el Bloqueo temporal Aka No sé cómo quitarlo Ay, ay, ay Me pasé de lanza Eh, pero No sé cómo desbanear a Aka ¿Alguien busca un tutorial? ¿Quién es este? Bygama ¿Eres tú Bygama? No, es el Bygama El otro Otro burlándose Jin Se va a convertir En una burla del canal ¿Qué harías para conseguir a Jin? Chuparía patas Literalmente El Bygama Me está haciendo carreritas Al parecer Y creo que me subí Al techo incorrecto Me subí al techo incorrecto Soy estúpido ¿Cómo lo expulso? ¿Cómo lo expulso? Ocupo que me digan Ocupo que me digan Ya Se metió a presumirme a Jin Se metió solamente A presumirme a Jin Ay, 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 ay No, yo 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 no puedo más Ahora Ahora resulta que todos Tienen a Jin Todos A Mitula le gustan Los hombres de 69 años Bueno No Te escucho muy mal O sea La persona que está en el chat No yo Chau Chau